Buenas noches, gracias por estar ahí esperando una vez más este segmento yo soy Manny Rodríguez en pantalla estás viendo mis redes sociales arroba Manny Rodríguez TV sígueme vamos a compartir arroba Manny Rodríguez TV Instagram Facebook Twitter YouTube ahí siempre estaremos conectados también yo quiero recordarte tú que estás mirando este programa y que envías esas cajas a la República Dominicana que te duran entre 25 y 30 días que muchas veces hasta te la violan accese en este momento a vía directa rd.com y envíale a tu familia esa compra comprándola desde aquí desde Estados Unidos allá a la República Dominicana en dos o tres días estar en tu casa como máximo vía directa rd.com ahora sí ustedes saben que muchas veces cuando estamos en la República Dominicana decimos no este es un país pequeño así es que damos la referencia a los amigos de fuera o aquí mismo en total nosotros decimos que la República Dominicana es pequeño conozca a estos países que sí son pequeños Tuvalu es uno de los cuatro países que forman la Polinesia es uno de los 14 que forman Oceanía su capital esto fue una fuente tiene una altitud de cinco metros sobre el nivel del mar tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados 11 mil 800 habitantes y su idioma oficial es el inglés y el tubulúano Nauru tiene una superficie de 21 kilómetros cuadrados 10 mil habitantes su idioma oficial es el inglés y el Nauruano es un estado de micronesia que se encuentra en el océano pacífico central Nauru se independizó de Australia en 1968 el principado de Mónaco hace frontera terrestre con Francia posee una superficie de dos kilómetros cuadrados con una costa de 4 mil metros con sus 38 mil habitantes es la monarquía más diminuta del planeta su principal fuente de ingresos es el turismo de alto standing ahí vieron ustedes estos países bastante pequeños muchos que son más pequeños que hasta mi pueblo mao son más pequeños pero son países así que ya usted lo sabe y se enteró aquí en nuestro segmento en el mega show todo república dominicana y eeuu conectados con nosotros señores vamos a ver qué tiene para hoy nuestro amigo Juan el niño que cura adelante Juan